Las mantarrayas del género Mobula virostris son una especie marina gigante que puede llegar a medir hasta 8 metros. Aún así, esta bella especie se encuentra en peligro de extinción por distintas razones. Primero, porque hace décadas eran capturadas por pescadores y aunque ahora en muchos países está prohibida su pesca, aún siguen siendo capturadas ilegalmente. Y segundo, por la contaminación de los mares que también es causante de su posible extinción. Es por eso que hoy veremos cómo buenas personas alrededor del mundo ayudan a estos gigantes marinos a deshacerse de los plásticos y la basura marina. Número 7. En el Gran Océano Pacífico, en la Isla del Coco, Costa Rica, el dive master Brian González, del grupo de buceo Undersea Hunter, se encontró con una mantarraya gigante, la cual tenía una cuerda usada para la pesca que rodeaba su cuerpo. Los camarógrafos Paul Slater y Don Schellhammer lograron registrar cómo la cuerda de pesca estaba incrustada en sus grandes aletas pectorales. Al parecer, la cuerda era parte de un grupo más grande donde ella quedó atrapada y logró escapar haciendo fuerza, incrustándose en su cuerpo. González y su grupo de buzos sabían que no podrían dejarla así, por lo que intentaron ayudarla. Empezaron agarrando la cuerda y con ayuda de una cuchilla procedieron a cortarla para que sea más fácil retirarla. La mantarraya estaba tranquila, parecía saber que la estaban ayudando. Una vez cortada la cuerda, el buzo empezó a nadar sobre ella intentando jalarla para retirarla de su cuerpo. Cuando consiguieron liberarla, se ve cómo González celebra emocionado porque logró ayudar a este hermoso e imponente animal. El grupo continuó nadando con la mantarraya por un tiempo más, hasta que se quedaron sin aire y tuvieron que subir a la superficie. Realmente, existe un vínculo que nos une a todo ser vivo. Número 6. La contaminación en los océanos no es algo reciente, y este rescate lo demuestra. En las costas de Kailua Kona, Hawaii, el ecologista marino y defensor de las mantarrayas Keller Laros, acompañado de sus colegas Mike Vines y Duane Brinson, ayudaron a una mantarraya gigante en el año 2004. La mantarraya llamada Koye Ray es muy conocida en Hawái. Se hizo popular, pues no le teme a los buceadores y nada cerca de ellos. Como explicaba anteriormente, en el 2004 ella fue ayudada por Keller Laros y sus colegas. Ellos nadaban con ella desde el año 2001, pero ese día fue diferente, ya que tenía una red de pesca incrustada en una de sus aletas. Los buzos decidieron ayudarla no solo por afinidad, sino porque esa mantarraya es un emblema en Hawái, y muchas personas llegan cada año a conocerla y nadar con ella. Con paciencia y cuidado ellos intentaron repetidas veces retirar la red de pesca de sus aletas. Sin embargo, al parecer le causaba cierto dolor. Con ayuda de una cuchilla decidieron hacer un corte para facilitar el retiro de la red. Lograron cortar un poco la red, pero se dieron cuenta de que había un anzuelo incrustado en ella. Finalmente, y luego de casi 30 minutos, Keller Laros logró retirar el anzuelo y el pedazo de red que faltaba, mostrándolo a la cámara. Actualmente, Koye Ray sigue viva. Existen páginas webs donde hablan de ella y las cicatrices que tiene en el cuerpo, por accidentes con otros instrumentos usados en la pesca. Número 5. Regresamos nuevamente a Costa Rica, donde Thomas Monteiro, Flavia Pasaya y su grupo de buceo, quienes realizaban una expedición en las Islas Murciélago, se encontraron con una mantarraya gigante, capturada por cuerdas de pesca artesanal. Un buzo experto llamado Brian Thompson, de Canadá, cortó de forma segura la red de pesca, logrando liberar a la gigante mantarraya. Luego de la liberación, Thompson tomó la cuerda como un trofeo y una vez fuera del agua, cortó la cuerda y la repartió entre todo el grupo. Todos se quedaron con un pedazo de cuerda para recordar ese gran momento. Sin duda, son un grupo de héroes del océano. Número 4. En la isla de La Plata, Ecuador, el biólogo marino ecuatoriano Michel Guerrero, el cual suele realizar expediciones científicas, registró en video, en uno de sus recorridos en el país sudamericano, su encuentro con una gigante mantarraya afectada por la contaminación del océano pacífico. La impactante imagen de una mantarraya cubierta por una red de pesca que cortaba parte de su cuerpo no fue algo anormal para ellos, ya que conocen el nivel de contaminación marina. En dicha expedición se encontraba el presentador francés de National Geographic, Diego Buñuel, el cual ayudó en el rescate a esta mantarraya. Una vez que lograron cortar la red, notaron que, lastimosamente, había causado daño en las aletas pectorales de esta gran especie. Sin embargo, si bien esa parte de su cuerpo no se regenerará, gracias a su alto contenido proteínico va a cicatrizar en unos días, y la marca del corte quedará como un recuerdo del daño causado por la contaminación. Número 3. En Lady Elliot Island, localizada en las costas de Australia, el instructor de buceo llamado Andy Lomakin, convirtió su paseo submarino en una labor de rescate, tras aparecer una mantarraya con gruesas cuerdas usadas por la pesca industrial. Sin pensarlo, y con ayuda de una pequeña navaja, intentó cortar la gran cuerda de pesca, de aproximadamente 3 centímetros de grosor, que mantenía atrapada a esta gran especie marina. Cuando finalmente logró cortar la cuerda, la retiró de forma suave. Mientras la mantarraya se alejaba, se logra apreciar el daño que le causó esa red fantasma. Número 2. En las costas de Arabia Saudita, el equipo de buceo de 17 Sixtiza encontró una mantarraya oceánica enredada en una línea de amarre. Las líneas de amarre son cuerdas gruesas utilizadas para asegurar los barcos a los muelles. La mantarraya estaba atrapada en el fondo del mar, con su cuerpo aprisionado. El grupo de buceadores intentaba cortar las cuerdas, ya que la mantarraya podía morir ahogada. Ellas necesitan nadar frecuentemente, ya que de esa forma respiran por sus branquias. Por lo tanto, si pasan tiempo sin nadar, pueden asfixiarse. Gracias a estos buzos, la hermosa mantarraya logró sobrevivir. Al final, sacaron estas cuerdas del mar para que ningún animal vuelva a quedar atrapado. Número 1. En las costas del Mar Rojo, biólogos marinos del mismo grupo de buceo 17 Sixtiza que realiza aventuras en el Mar Rojo, salvaron a otra mantarraya atrapada en cuerdas. Sin duda, realizar una expedición marina con ellos debe ser una experiencia única en el mundo. Empecemos a concientizar a las futuras generaciones de este problema antes que sea demasiado tarde. Mira, aquí tienes otros videos para ver. No olvides suscribirte al canal y comentar qué rescate te gustó más. Nos vemos en el próximo video.